Ya, ahorita estamos con Kima, no sé, a nosotros, saludos, 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 hemos salido a clases de obligaciones, estamos muy cansados, nos vamos directo a Kennedy, a jugar, a jugar, a jugar, pibu, tiempo que no juego pibu, pero bueno, es fiesta, es fiesta, y ahí debemos, estamos grabando otros capítulos, de la novela Los chicos Pampers, y es señal de seguridad, ahí está.